El peligro siempre está cerca de sus pies. Dos de los mejores delanteros del mundo, Cristiano y Falcao, el viernes, tienen un duelo donde más les gusta, en una final. Cristiano ha sido decisivo en las dos finales que ha jugado con el Madrid. Hace dos años le dio la Copa ante el Barça y en esta temporada la Supercopa. Lleva un año espectacular, 54 goles, 6 de ellos en la Copa del Rey. Los números de Falcao asustan más en las finales. Un especialista de las grandes citas en las tres últimas ha marcado uno, dos o tres goles ante el Chelsea en la Supercopa de Europa. De sus 33 goles a esta temporada, solo dos en Copa, pero eso no ha sido problema para el Atlético. Porque también cuenta con el máximo goleador de la competición. Con siete goles Diego Costa es el único que supera a Cristiano. En el Madrid, Benzema con cuatro es el que más se acerca a CR7. Son los escuderos que también quieren ser protagonistas. Pero será difícil que los objetivos no les apunten a ellos.